Si queréis sincronizar el repo, hay una primera variante sobre lo que dejamos pendiente el otro día. Y sobre esto lo que os propongo hoy es responder a un ejercicio que he añadido, ahora os lo enseño en el listado de ejercicios, que tiene la intención de completar esto un poquito con dos propósitos. Uno, por seguir codificando o por avanzar un poco más en este ejemplo, pero sobre todo por otro propósito que es prepararnos el capítulo de ejercicio. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Una es entender lo que es el concepto de clases contenedoras, que ya es un poco lo que proponíamos el otro día con el tema de la lista de bolas, y luego hacer lo mismo que hemos hecho con las bolas con otra clase primitiva. Al igual que hemos creado la clase bola y vamos a crear una clase contenedora para las bolas, voy a proponer que añadamos una clase bloque y hagamos una clase contenedora para los bloques. Entonces, la herencia o la necesidad o la importancia de la herencia tiene que ver con no repetir código o con generalizar código, y justo es lo que voy a proponer para hacer en este ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos que hacer un código que es muy parecido en dos clases que son distintas? Nosotros el otro día dejábamos esto, voy a ejecutarlo para recordar dónde estábamos. Dejábamos esto con un funcional que ya teníamos una serie de bolas, que podíamos añadir algunas con la tecla más y que las bolas rebotaban entre ellas y rebotaban por pantalones. ¿Cómo cambia este programa y qué cosas podemos aprovechar de lo que es la formación unita de objetos? Si queremos no solo utilizar un objeto de ese tipo, sino, por ejemplo, voy a enseñaros un poco lo que sería el objetivo de estas próximas horas. Si queremos, además, hacer una variante que no solo tenga bolas, sino que también tenga rectángulos, sino que tenga bloques. Podría ser, en principio, un juego de Pong o un Breakout, o algún juego de ese tipo en el que se combinan rectángulos con bolitas. Obviamente, si la pobre bola, si la pillas aquí... O sea, obviamente no os preocupéis tanto de que esté fino y de que funcione todo, porque vamos a ver que aquí con las físicas, pues enseguida nos podemos encontrar algún problema cuando justo una bola se junta con otra, o cuando un rectángulo aprieta una bola contra el borde. Pero veis un poco la idea, ¿no? Igual como hemos hecho todo este trabajo con clases primitivas de tipo bola, si añadimos ahora otra clase primitiva de tipo rectángulo, de tipo bloque, ¿cómo hacer que eso cambie? ¿Y cómo podemos aprovechar lo que ya teníamos desarrollado para las bolas para los cambios o los añadidos que tengamos que hacer con una clase nueva? Y haciendo esto primero sin herencia, la intención es entender qué nos aporta la herencia y qué ventajas tenemos cuando utilizamos herencia en promoción orientada a objetos. ¿Vale? Eso lo veremos esta semana. Entonces lo que os propongo hoy es, primero partir de lo que os dejo en el repo, que es un poco lo que os proponía hacer el otro día. Si queréis os cuento un poquito los cambios que hay en el main bolas y el bola con respecto a lo que teníamos. Añadí finalmente este ArrayList. O sea, ya tenemos las bolas. ¿Os acordáis que dejábamos una tercera bola? Que, claro, si es tercera solo y si vamos añadiendo más, pues se va sustituyendo, pero solo tenemos una. Entonces para gestionar N bolas tenemos que tener una clase contenedora. Ese es nuestro primer intento de clase contenedora. Una lista basada en la clase primitiva bola, que es la que hemos estado sabiendo esto. Pues una vez que hemos creado esa lista, partimos de una lista vacía. Fijaos que en la misma declaración construimos una lista vacía, ¿sí? Cada vez que añadamos una bola, bueno, de hecho ya las primeras, las que hacíamos con bola 1 y con bola 2, ya he quitado las variables. De hecho, o sea, no nos hacen falta las variables, porque directamente lo que hacemos es añadir esas dos bolas que teníamos desde el inicio a la propia lista de bolas. O sea, lo que hemos hecho es gestionar todas las bolas dentro de una ArrayList, dentro de una lista. Y luego cuando pulsemos el más, este if que teníamos el otro día, en lugar de meter una variable, que esa variable no nos va a permitir gestionar varios objetos, lo que hacemos es de nuevo añadir la misma lista. Entonces vamos a hacer una lista para empezar con las dos bolas que creamos al principio de forma manual, dentro del código, arbitrariamente, y luego de forma aleatoria, según vayamos dando más, se van a ir añadiendo bolas esa lista. ¿Qué hay que hacer para visualizar? Bueno, pues igual que visualizábamos el otro día una bola por un lado y otra por otro, lo que hacemos ahora es visualizar toda la lista. Si tenemos la lista con 10, visualizamos 10. Si tenemos la lista con 15, visualizamos 15. Entonces esa visualización ahora lo que va a ser es una iteración, y esa es la que tenéis aquí, este es el cambio que he añadido con respecto al otro día. No hacemos b1.mover, b2.mover, sino que hacemos una iteración con todas las bolas de esa lista, forEach, ¿alguno tiene algún problema con ello? ¿Vale? Es un... Son muchos lenguajes de formación, lo tienen, es lo mismo que cumple con contador, pero lo que hace es asignarte a esta variable cada uno de los elementos de esta lista. Si la lista es recorrible, iterable, cualquier estructura que sea iterable, de eso vosotros podéis hacer las vuestras, se puede recorrer con un forEach. Entonces cada una de estas bolas se mueve el tiempo que hemos decidido mover, lo que estuvimos haciendo el otro día, ¿vale? O sea que no hace falta mover las dos bolas, he dejado comentado el código que tenía, si lo he sustituido por este, ¿veis? Pero es que el otro día más teníamos que entrar con este envío de que, bueno, si hay bola 3 entonces la puedo mover, pero si no hay bola 3 entonces no la puedo mover, teníamos que compararla con nula, ahora ya no hace falta, porque las bolas que estén en la lista son las que movemos. Si hay 2, muevo 2, si hay 20, muevo 2. ¿Vale? El forEach, lo que puede ser. Y otra cosa que quedaba por completar es el tema de los choques. El otro día, os acordáis que solo a principio, como solo teníamos dos bolas, solo teníamos que mirar el choque entre la bola 1 y la bola 2, pero claro, vamos a tener n bolas. Entonces los choques, si los comparamos por parejas, aquí esto la física real se complicaría un poco, porque incluso podría llegar a haber choques entre 3 o 4 es menos probable, ¿no? Pero bueno, según cómo coincidan las bolas, podría llegar a ocurrir que 3 circunferencias se pongan a chocar en el mismo punto. Pero bueno, vamos a simplificarlo de 2 en 2, ¿vale? Lo que voy a hacer es coger todas las parejas posibles de bolas, y para hacer todas las parejas posibles de bolas, lo que hay que hacer, bueno, se puede hacer de varias maneras, ¿no? Pero la manera más fácil es hacer dos bucles anidados, ¿no? O sea, básicamente recorro las bolas dos veces dentro de cada recorrido, ¿no? Dentro de cada recorrido, otra vez, y así tengo todas las combinaciones, dos de justicia para la forma, pero bueno, poniendo las combinaciones. Recorro las bolas con dos índices, ¿vale? Y voy comparando I con J y con J y con J. Para evitar que comparar varias veces las mismas, aquí lo que se suele hacer es que esté recorrido, si queréis hacer esto son combinaciones de dos elementos, ¿no? Dentro de una lista de números. Recorro la misma lista, con dos índices con I y con J, pero además que J, en lugar de empezar con 0, se va a empezar con 0, y en lugar de empezar con 0, y en los 1, los 2, J lo empiezo en I, con el siguiente ahí, con consigo mismo una forma de compararla, ¿no? Pero la J ya empezaría el 1. O sea, entonces ya la 0 la comparo con la 1, con la 2, con la 3, con la 4, con la 5. La 1 la comparo con la 2, con la 3, con la 4, con la 5. La 2 la comparo con la 3, con la 4, con la 5. O sea, comparamos solo una bola con la siguiente, de esa manera evitamos hacer comparaciones primero consigo misma, y después hacer doble comparación de la 0 con la 4 y la 4 con la 0. Obviamente si la 4 choca con la 0, la 0 va a chocar con la 4, vale, igual compararlos en una dirección de otra. ¿Sí? O sea, estamos haciendo combinaciones de dos bolas, todas las combinaciones posibles, lógicas, evitando combinaciones suplicadas y evitando comparar una bola con sí. Hay más maneras de hacer esto, ¿eh? O sea, esto es un... Si la hubiese respecto de otra, me... Si tienes alguna duda, me interesa. Y después vamos a sacar la bola I, sino la bola J, y vamos a la I y la J. Y hacemos lo mismo que hacíamos el otro día con la bola 1 y con la bola 2, pero ahora con todas las parejas de bolas. O sea, este grupo básicamente hace lo mismo, si solo tenemos dos bolas, la I sería la 0 y la J sería la 1, o sea, que comparamos la 0 con la 1, pero en cuanto empezamos a añadir más bolas, esto va haciendo más exponencialmente, más comparaciones. Vale, dependiendo del número de bolas, pues tenemos un número de parejas que cada vez se van a hacer. Pero hacemos siempre lo mismo. Si chocan, inviertan las velocidades. Eso es lo que hay cambiado con respecto al otro día. Entonces, fijaos que ahora en el funcional, además de chocar esas dos bolas, si empiezas a añadir bolas, pues todas chocan con todas. Obviamente, como el choque que hemos promado no es físicamente natural, bueno, pues según la suerte que tengamos con el choque, veis que algunas veces chocan en una forma un poco rara. De hecho, nos puede llegar a pasar cosas como lo que estáis viendo aquí, porque nos juntan muchas, que claro, si se montan dos, están fotogramas, fotogramas, chocando entre ellas, como no hay mecanismo de corrección, con las físicas normalmente tienes que hacer correcciones, porque claro, la física que estamos programando es discreta, no es continua. Entonces puede ocurrir que una bola se meta dentro de otra, lo cual en el mundo real no llegaría a ocurrir. Si se ha metido una bola dentro de otra, sobre todo cuando chocan entre varios, veis que está pasando cuando chocan entre varios, pues se quedan ahí como fotogramas, fotograma una rebotando con la otra, intentando salirse al siguiente fotograma yendo al revés, como hemos hecho el mecanismo simple de colisión, que simplemente van en dirección inversa, claro, si en dos fotogramas seguidos se mantienen el mismo choque, pues entonces se invierte la velocidad y se vuelve a invertir, con lo cual están fotograma, fotograma, acercándose y alejándose de ellos. Pero no os preocupéis, nos llevaría más tiempo hacer un motor de físicas más preciso, ¿vale? Tiene tela y no es el objetivo de la señal, la dedicarnos a eso. Así que vamos a quedarnos sobre todo con el proceso de limitación a objetos con el cual lo vamos a poder seguir. Si quiero explicar una de las cosas que ocurren es que cuando generas vueltas aleatoriamente, claro, te puede servir que una bola aleatoriamente te saca ya encima de otra. Con lo cual ahí vas a tener siempre este problema de que dos vueltas se te montan si ya de principio sacas una bola aleatoria encima de otra. Bueno, entonces, si tenéis ya el código así funcionando, partid de vuestro propio código, si preferís sincronizaros el repo, que es lo que os estoy enseñando, está actualizado en el repositorio de este fin de semana. Y lo que os propongo es que partiendo de esto respondamos a este ejercicio. Os voy a dejar rato para que hagáis vosotros y me voy a pasear, ¿vale? Así aprovecháis si queréis, no solo de este ejercicio, sino dudas que tengáis o problemas que tengáis con el código que vamos haciendo. Me podéis ir preguntando y iremos de vez en cuando resolviendo algo entre todos. Pero os voy a dejar sobre todo tiempo para que la veáis vosotros. El ejercicio es el 1.11. Los primeros puntos son lo que hemos estado haciendo ya, ¿vale? Del 1 al 5 es ya lo que hemos estado haciendo. O sea que digamos que empezaríamos en el 6. ¡Yepa! ¡No, ahí! Entonces, os voy a contar esta primero para que vayáis haciendo ya, pero si alguno vais acabando y queréis seguir, podéis ir siguiendo en secuencia, ¿vale? Hay, como os decía, unas cuantas cosas que vamos a intentar resolver este problema para preparar la herencia. Lo más importante es la clase contenedora y el tema de la clase bloques que sea un rectángulo ortogonal ya alineado con los ejes en horizontal y en vertical. Eso funciona como un rectángulo. ¿Qué diferencias tiene que tener con respecto a la bola? Y hay que desarrollar toda la clase igual que la clase bola. Cuando la estéis codificando os haréis cuenta de que hay muchas cosas que son casi copiar y pegar y hay otras cosas que sin embargo son diferentes y ese es un poco el concepto que quiero que vayamos trabajando para entender cuando el jueves ya empecemos a programarlo con el E. Pues después lo que haremos será rehacer esto utilizando utilizando la herencia y la creación de objetos. Vale, entonces la primera parte de la herencia con esta es esto mismo que tenemos vamos a usarla como una clase contenedora. Entonces, ¿qué es una clase contenedora? ArrayList es una clase contenedora, ¿vale? Entonces, cuando necesitamos una clase contenedora podemos utilizar las que ya tiene el sistema un ArrayList es una clase contenedora un ArrayList es una clase contenedora estoy utilizando una clase contenedora pero a veces querremos definir las nuestras propias porque las clases contenedoras si las definimos nosotros les vamos a poder añadir funcionalidad si solo la queremos para añadir una bola y ya está pues nos vale un ArrayList pero por ejemplo una cosa que vamos a hacer es que la clase contenedora sepa dibujar sus bolas o sepa cómo hacer las colisiones entre sus bolas obviamente el ArrayList no sabe hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues decidir una clase grupo bolas y sustituir ese ArrayList por esa clase o sea, la idea final es que aquí podéis hacer private, static grupo bolas ¿sí? y en lugar de añadir el ArrayList y en lugar de añadir el ArrayList añadir el grupo bolas y en lugar de dibujar con el ArrayList dibujar con el grupo bolas ¿ok? obviamente internamente podéis hacer con ArrayList también lo vamos a hacer con un ArrayList para ver las diferencias pero sobre todo lo que quiero que entendamos es que igual que hay clases contenedoras que ya vienen dadas en Java nosotros podemos y muchas veces hacemos nuestras propias clases contenedoras igual que como hemos hecho una clase bola que es lo que se suelen llamar clases básicas que son los ladrillos esenciales con los cuales construimos nuestros programas en este caso como quiero hacer un programa de bote de bolas pues una bola si luego quiero hacer bloques pues un bloco rectángulo o lo que sea también estructuramos también nos es necesario hacer clases contenedoras que son las que nos permiten crear objetos que a su vez contienen otros objetos ¿vale? entonces tú a ser ese grupo de bolas un objeto que lo estoy llamando grupo bolas y la lúa ¿no? en la línea 14 que va a permitirme contener un grupo una serie un listado de bolas las que voy creando o sea vamos a sustituir el ArrayList por ese grupo bolas ¿cómo implementamos internamente? pues obviamente lo podemos implementar si queréis la primera roja y la más fácil ya que está hecho con un ArrayList es implementarlo con un ArrayList pues internamente ese grupo bolas podemos hacer un atributo que sea un ArrayList o sea sustituimos básicamente unos métodos que ya estén en el ArrayList por los métodos que tenemos que añadir en el grupo bolas ¿se entiende? entonces ¿cuál es el objetivo de este primer paso del apartado 6 del ejercicio? quitar el listabolas y en su lugar poner un grupo bolas pero esa clase lo hacemos nosotros ¿sí? bueno a por ahí sí, dime vale, voy os voy a dejar aquí el tenéis los ejercicios están enlazados en la luz y Gracias. 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 Vamos. Podrás poner objetivo clase contenedora de creer una nueva clase. Tenemos un paquete por ejemplo Gracias por ver el video 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 Y ya veremos Gracias por ver el video Y luego Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 Si vosotros ya habéis puesto aquí un Igual a new aquí a la derecha Pues si habéis hecho un constructor Ahora sí Cuando accedamos a ese ArrayList Ya estará bien cerrado Vale, acordaos que un constructor es siempre lo primero que se hace cuando se crea un objeto Pues por eso en el constructor o en la declaración del atributo en su caso puede seleccionar cualquiera de los restricciones en otros sitios Es donde tenemos que ocuparnos de inicializar y dar valores iniciales a los atributos que utilice este objeto Especialmente si son atributos objetos porque si no si tenemos un objeto que no está inicializado tendrá el valor nul y todo lo que tenga el valor nul es susceptible de darnos un problema después ¿no? Cuando intentemos utilizarlo y el objeto sea nulo en lugar de ser un objeto ya creado Una vez hecho esto Fijaos que como lo único que hemos hecho es sustituir la lista de bolas por el grupo de bolas ya debería volver a funcionar Hemos creado una clase nueva que envuelve a ArrayList y que nos permite coger una bola y ver el tamaño el número de bolas Solo para hacer esto normalmente no tendríamos que hacer todo este paspase ¿Para qué nos vale todo esto? Pues para nada Quiero decir, si lo único que vamos a hacer con el grupo de bolas es tratarlo igual que ya lo que tenemos en un ArrayList de bolas pues utilizamos una ArrayList de bolas y punto ¿vale? Normalmente cuando hacemos clases contenedoras es porque luego les podemos añadir más funcionalidad Por ejemplo, puedo hacer que las bolas que la propia clase de bolas que el propio grupo de bolas sepa dibujarse entonces me puedo despreocupar de cómo se dibuja si simplemente hago esto de aquí arriba voy a sustituir todo esto marco el código lo estoy sustituyendo por grupo bolas punto dibujar ¿Veis? O sea, puedo hacer que mis clases contenedoras tengan funcionalidad tengan lógica dentro de lo que ellas son capaces de hacer una clase contenedora de bolas tiene todas las bolas luego puede ser capaz tiene la información suficiente para dibujarlas ¿Vale? Pues añado en el grupo bolas un método dibujado que reciba la ventana a la que hay que dibujar y ahora sí ya que hago un poquito de lógica ¿Vale? El ArrayList no tiene un método para dibujar pero yo sí puedo recorrer todas las bolas y hacer que cada una de ellas se dibuja entonces aquí me puedo hacer por ejemplo un for each como está al principio un puerto de ventana gráfica ¿Sí? 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 Pues estamos delegando la la lógica, estamos delegando la implementación ¿Vale? O sea, mi programa principal no se tiene que ocupar de cómo se dibujan las bolas simplemente le deja que lo ama al objeto grupo bolas que para eso está en la orientación a objetos hacemos muchísimo esto en lugar de tener un programa muy grande con cientos de líneas de código que tiene que hacer todo el programa simplemente se encarga de crear los objetos y dejar que los objetos trabajen ¿Vale? y cuanto más llegamos a los objetos mejor es un poco uno de los principios de la orientación a objetos ¿Hay un grupo de bolas? ¿Tiene todas las bolas? ¿Sabe de la información suficiente? Sí, pues que lo debo De la misma forma también lo podríamos hacer con nuestro código ¿Vale? El código de comparar los objetivos y ver si las bolas chocan podríamos dejarle que el grupo de bolas sea el que lo haga pero si queréis que este sea funcionalidad implementarla dentro del grupo de bolas en lugar de implementarlo en el programa principal y en el programa principal simplemente que llame esa funcionalidad con el grupo de bolas y lo tenemos en la descripción Los utensilios Seguimos Gracias. Gracias. Estoy siguiendo los siguientes, ¿eh? Del ejercicio. O sea, esto sería un poco lo que hemos dicho en el punto 6, en la clase contenedor. ¿Puedo volver a bola un momento? Sí. ¿Este dices o...? No, a bola. A tu un poco. ¿Cuál es lo que se hace? Gracias. Lo mismo, como digo, podríamos hacer con todo este código, ¿vale? Si quieres quitarte la complejidad de cómo se controlan las parejas de bolas para que reboten entre ellas, te haces aquí en Public Void, Shop entre bolas. Y todo este código que tengo enseñado a la izquierda, lo implementamos dentro de la clase contenedora en lugar de implementarlo en el programa principal. Me lo voy a cortar y ya no lo voy a dejar comentado. Y aquí en lugar de con el grupo, pues con la lista. ¡Gracias! ¿Veis que si quitaran todos los comentarios, el programa principal ya ha quedado súper sencillo? Para implementar objetos, mucho el trabajo que hacemos es decidir dónde escribimos el código. ¿Dónde hay que escribirlo? Cuanto más cerca de los objetos que lo pueden hacer, mejor. Si una bola puede hacer su dibujado, que la bola haga su dibujado. Si el grupo puede hacer el dibujado, que el grupo haga el dibujado. De manera que quien usa esas clases, solo tiene que saber la mínima lógica necesaria. Y en cada momento te corresponde. Ahora estás sacando bolas y computándolas por pantalla. Pues como añado una bola, como hago que se dibujen, como hago que se choquen. Y todo ese detalle de implementación, no me preocupo de ello cuando estoy programando. Ahora solo uso las clases, solo me preocupo de lo que hay que hacer. Ahora las implemento, ahora es cuando me preocupo de cómo hay que hacer. ¿Cómo se comparan los choques entre bolas? Aquí me preocupa eso. Aquí no necesito tener ni idea. ¿Vale? Que choquen. Es que no estoy reinventando nada, ¿eh? O sea, simplemente estamos practicando con la manera en la que se programa cuando programamos el objeto de objetos. Donde huimos de tener un programa que haga todo. Y que tenga miles de líneas de código. Ese programa lo que hace es de llegar a los objetos, para que cada objeto haga lo que sale. ¿Se podría hacer con esto aquí? Claro. De hecho hemos partido de ello, ¿vale? O sea, ¿funcionaba? ¿Estaba bien? Sí. Pero muchas veces vamos a hacer que hacer este trabajo como de cada objeto que haga lo que le toca. Y yo solo hago usar los objetos que en cada momento tengo al mismo. ¿Vale? ¿Vale? La decisión de qué métodos tiene cada clase no es científica, ¿vale? No hay un manual que te diga, tiene que tener esto. ¿Tienes que hacer esto en una clase? ¿O lo puedes hacer aquí? Pues, bueno. Pues, ya... Inferios que vas teniendo según vas aprendiendo a programar, según vas programando más cosas, ¿vale? Pues no os preocupéis si al principio dejáis más código aquí desde el proceder, pero simplemente quiero que os vayáis dando cuenta de cómo fácilmente me puedo llevar el código y los detalles de la implementación me los puedo llevar a las clases que tiene la información para hacerlo. La que no es un poco más el juego, con la clase Contenedora vamos a hacer. bueno, el orden podéis hacer el que queráis de los puntos del ejercicio pero mi sugerencia es que ahora directamente vayáis a hacer el 9 de que cuando hagas clic y a la vez que se apetece en una bola que se borre os lo voy a enseñar funcionando para que me entendáis o sea, la idea cuando yo hago aquí veis que estoy haciendo clic si pillo bien la bola, hago clic con alt clic, clic igual que puedo añadir bolas que también pueda borrarlas para añadir me valía con una tecla porque es una bola aleatoria para borrar necesito además apuntar a la bola porque claro, solo con una tecla que bola estoy borrando entonces es como usar el ratón para borrar haces clic en la bola veamos como sea clic con alt y apunto bien, vale entonces para esto vamos a tener que añadir un método de borrado en el contenedor porque el contenedor tiene métodos para añadir tiene métodos para buscar tiene métodos para coger tiene métodos para el tamaño pero no tiene un método de borrar entonces vamos a tener que añadir un método de borrar en el contenedor para poder borrar bolas además de añadirlas en la clase contenedor vamos a hacer los otros puntos intereses vamos a hacer un poco de leer lo más interesante es que va a ser y lo vamos a ver estos días por lo menos vamos a hacer un poco de leer porque va a ser un poco de leer y vamos a hacer un poco de leer y vamos a hacer un poco de leer Gracias. 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 Para coger el ratón, pues apoyaros siempre en la clase de referencia, ¿vale? Ahora tenemos una ventana, no tenéis que andar con mouse listener y todas estas cosas, que ya veremos más adelante en la asignatura. Tenemos una clase de ventana, que igual que nos está permitiendo coger una tecla, nos permite coger un ratón. Si exploráis un poco en V, dais un punto y miréis lo que hay, o si incluso tecláis ratón, os saca clic los métodos que tienen que ver con el ratón. Y fijaos que hay un GetRatón movido, que ese no nos interesa porque queremos el click, de un GetRatón pulsado. Este método te va a devolver null si no hay ninguna pulsación de ratón y la coordenada correspondiente del sitio en el que pulsas si haces un click de ratón. Este es el que mejor nos va a encajar para lo que nos piden, es borrar una bola cuando haces clic en ella. Entonces, con este método podemos coger la coordenada de ratón, el texto de ratón, donde estamos haciendo click, y si no es null, guardamos una variable, ¿no? Pint, hay que importarlo, está en java.wt. Gracias. 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 ¿Cómo sabemos que una posición de pantalla está dentro de una bola? ¿Tenemos algún método en nuestra clase bola o en nuestra clase grupo bolas? ¿De momento no? ¿Hay alguna funcionalidad ya implementada que me permita saber si un punto de la pantalla corresponde a una bola? No, la tengo de problema. ¿Dónde la programo mejor? ¿La puedo probar en la principal? Sí, por empezar a mirar ahí y ver las bolas, la distancia a los centros, que son centros mediante el radio o lo que sea. ¿Pero una bola es suficiente para saber si un clip completo está dentro de ella? ¿La bola podría hacer esa funcionalidad? Soy una bola, me das un clip, te digo si está dentro o no está dentro de mí. ¿Qué necesitas? Necesitas saber tu polonada, lo sabes. Necesitas saber tu radio, lo sabes. Y como no sabes el punto, te lo tiene que pasar. El mejor sitio se orienta en objetos. ¿Podría programarlo en el programa principal? Sí. Pero lo mejor es que lo hagamos en la clase, que se lo delegamos a la clase que tiene toda la información necesaria para hacerlo. O sea, de eso se trata mucho la organización de objetos chicos y de verdad. ¿Quién puede hacer mejor esta lógica? La bola es la que sabe dónde está, qué radio tiene y qué colorines le han puesto cuando lo han creado. Entonces, para hacer eso ahí, aunque podríamos probarlo directamente, lo mejor sería irnos primero a la clase bola, ver que ningún método de los que ya tenemos hace esto. Aunque hay alguno que tenía un poco de similitud, que era el de los choques, porque el de los choques calculaba distancias, este choque calculaba distancias con otra bola. Pero es que ahora no quiero una distancia con otra bola. Quiero saber si un punto que me dan está dentro de mí o no. Pues, ¿cómo le llamamos? Public. ¿Nombre? Cualquiera que os parezca oportuno, ¿vale? Está dentro del punto. Contengo al punto. Punto contenido en. Contiene punto. ¿Vale? O sea, jugando con esas ideas, pensar siempre en un verbo, ¿vale? Porque los métodos siempre tienen que ver con un verbo, con una acción. Entonces es, por ejemplo, contiene punto. ¿Sí? ¿Qué devuelve? Bueno, ¿qué le tenemos que pasar? El punto, obviamente, ¿no? Si hay que importarlo, jago WT. ¿Qué es bueno devolver ahí? Lo que queramos, ¿eh? Pues, hombre, ¿qué posibilidad es ahí? ¿O lo contiene o no lo contiene? ¿No? Tiene un poco lo mismo pasada con el choque, ¿no? Pues, ¿choca o no choca? Pues, ¿o contiene o no contiene? Y aquí, como estamos dentro de la clase bola, aquí sí, aquí programamos las tripas. Aquí tenemos que preocuparnos en la implementación. ¿Qué geometría necesito saber para determinar si un punto está o no dentro de un círculo? Bueno, es fácil porque es la distancia radio, ¿no? Al centro, perdón. Si la distancia al centro es menor que el radio que está adentro, si la distancia al centro es mayor que el radio que está adentro. Esa es la distancia del punto al centro, ¿no? Entonces, es la suma de x al cuadrado, o sea, la diferencia de x al cuadrado más la diferencia de y al cuadrado raíz cuadrada. Entonces, claro, en vez de otra bola aquí será el punto. Y el punto que contiene una coronada x. Esta es la distancia de x al cuadrado. Si estamos calculando el triángulo rectángulo que forman el punto y el centro, y esta es la distancia en x y lo mismo la distancia en y. La raíz cuadrada de eso será la distancia. Y podríamos irnos también a buscar en la API de Java, ya dedicaremos algunos días a explorar un poquito la API. Porque si ya tienes una clase de Java dedicada a la geometría, que te calcula distancias entre segmentos y puntos, puntos y puntos, etc, etc, podrías utilizar esa clase para hacer esto básico. No siempre tienes que saberte tú la geometría. O sea, puede ser que ya tengas una clase que sepa la geometría, entonces utilices esa clase. Igual que para calcular la raíz cuadrada no debemos hacer nada raro. Llamamos a una clase que sabe cómo calcular la raíz cuadrada, pues la clase magia. O sea, que siempre podemos utilizar clases que ya existan para hacer los cálculos que necesiten. Por lo que no siempre hay clases que ya existen que hacen los cálculos que necesitan. Pues bien sea con esa clase o bien sea directamente por el conocimiento geométrico de Pitágoras. En este caso, pues tenemos la distancia del punto al centro de la bola. Cuando es true, que devuelvo ahí. ¿Está contenido el punto dentro de la bola? Sí. La distancia al centro es... Hemos calculado la distancia del punto al centro del círculo. Cuando el punto está contenido dentro del círculo. Cuando la distancia es... ese puli. ¿Qué comparamos? ¿La distancia con...? ¿Perdón? Con el radio, ¿no? Entonces, ¿cuándo está dentro el punto de la bola? Cuando la distancia es... ¿Con respecto al radio? Menor o igual. Eso es, gracias. Si aquí os sale hacer un if, está bien, ¿eh? Pero fijaros, el if que os sale bien. If distancia al centro, pues igual que el radio, return true. Es... Dichamos false. Vale. Es lo mismo que decir directamente return. Distancia al centro, me da igual. O sea, true si es true, false si es false. Si los booleanos muchas veces... Te evitas hacer una condicional... Si simplemente los devuelves. Y se vuelve un if. Probablemente en algún punto habrá que hacer un if. Y habrá que ver si la bola... Si el punto está dentro o no sé qué. Si el punto está fuera o no sé qué. ¿Sí? Vale, entonces... La bola ya sabe... Determinar si un punto está dentro de ella o no. ¿Vale? Nosotros en BIM bolas ahora podemos... Ya estamos un poco más cerca de la solución. ¿Vale? De cada bola puedo saber si hay un punto dentro o no. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer para saber eso? Tengo que recorrer todas las bolas. ¿Quién es el mejor que haga eso? ¿Yo? ¿O el grupo de bolas? Las dos cosas son validas, ¿eh? Fijaos que aquí estamos todos haciendo cosas que podríamos hacer de varias maneras distintas. Simplemente... Estamos aprendiendo a pensar orientado a objetos, ¿vale? Hombre, pues... El grupo de bolas puede recorrer sus bolas. Luego puedo hacer que el grupo de bolas tenga un método que me diga qué bola tiene un punto dentro. Es como, oye, grupo de bolas, ¿qué bola tiene este punto? Y el grupo de bolas me dice, esta. Vale, pues voy y la bolo. ¿Sí? ¿Podrías hacerlo aquí? Sí. Podrías recorrer aquí todas las bolas, ver cuál tiene el punto dentro y esa la borras. Pero de nuevo aquí, igual que cuando hemos dibujado antes, que nos hemos llevado el código del dibujado allí, y cuando hemos hecho los choques, que nos hemos llevado el código del dibujado del choque allí, podemos delegar el trabajo del recorrido de las bolas y de la búsqueda de qué bola contiene un punto, en la clase contenedora, en la clase del grupo de bolas. Insisto, esto no es obligatorio. No es que tenga que hacerse así y esté mal de la otra manera. Estamos aprendiendo a pensar ahorita objetos. Vale, delegamos el trabajo de la clase al objeto que corresponda en cada caso al que tenga la información. Este trabajo no lo podríamos delegar a la bola, ¿entendéis eso? Porque la bola no sabe cuántas bolas hay y en cuál le toca un punto. La bola sólo sabe de ella misma. Esto hemos hecho como la parte más básica del trabajo, que es cada bola que sepa de ella misma. Ahora tenemos que hacer como la parte un poco más elaborada del trabajo, que es que alguien revise todas las bolas y mira cuál le toca el punto. Entonces, ¿cómo delegamos ese trabajo? Pues lo podemos delegar de varias maneras. Podríamos directamente delegar el trabajo completo y decir, borra bolas y está en este punto. Todo el trabajo lo hace el búrido. No sé si no me voy a hacer. Otra manera de hacerlo es, oye, dime qué bola está en este punto, me das la bola y luego voy yo y la voy. ¿Veis? ¿Ajuntamos los dos trabajos? Bueno, esto ya depende del programador. ¿Sólo vamos a utilizar la búsqueda de un punto en bolas para esto? Pues entonces podríamos preguntar esos trabajos. ¿Puede ser que necesitemos para algo más la búsqueda de un punto en varias bolas? Pues entonces podemos separar. Una cosa es buscar qué bola tiene este punto y otra cosa es borrar la bola para ese punto. Porque a lo mejor querría sacar un mensaje a pantalla de decirle esta bola es no sé qué o esta bola no se puede borrar, ¿vale? Entonces, si quieres separarlos los trabajos, los separas y quieres juntarlos los puntos. Así depende ya de qué vayas. Voy a separarlos. Pues nos vamos a la clase de grupo bolas. Public. Ahora vemos que devolvemos. Buscar. Bola en punto. ¿Os parece un buen nombre? Le vamos a pasar un point. WLT. Y queremos que nos busque, de todas las bolas que hay en el grupo, cuál corresponde, si hay alguna, al punto que le pasamos. ¿Qué devolvemos? Aquí hay un par de maneras, ¿no? Así como en el Google era muy claro que era así o no. Aquí ya es como... La bola. Y si no hay bola nul, es una opción. El índice, o sea, la posición de la bola dentro del grupo, y si no existe menos uno, es otra opción. ¿Vale? Es muy típico en las funciones de búsqueda. Lo habréis visto ya cuando habéis utilizado yo que se búsqueda de un carácter en un string. O búsqueda de un ArrayList en su momento. En el index of que hay un ArrayList, te devuelve una posición. Y te dice, oye, si no está, como las posiciones válidas son de cero en el menos uno, te devuelvo menos uno, que es una especie de código que te da información de que como el menos uno es una posición incorrecta, es otra manera de decir no lo he encontrado. Vale, voy a hacer esa que es, digamos, la más típica en informática, pero se podría hacer por la otra opción, ¿eh? Pues devolviendo directamente la bola. Que es devolver un int. Pues siempre que hagamos algo que no sea natural, a documentar a saco. Busca la bola que contiene a un punto de la ventana. Este es el punto que se consulta. Y devuelve la posición o índice de la bola que lo contiene, o menos uno si ninguna está en ese punto. Es lo importante de la documentación. O sea, que devuelva menos uno no es natural. Vale, no lo hemos aprendido desde la cura. Nos lo estamos inventando para esta funcionalidad que estamos programando. Entonces es importante que lo dejamos escribir. Porque si no, luego cuando lo utilicemos, dentro de una semana vas a utilizarla y dices, ¿y esto aquí me devolvía? ¿Está en qué? ¿Sí? La posición si no encuentra, menos uno si no lo encuentra. ¿Vale? Venga, ahora pensar en el cómo. En utilizar este... En cada momento nos ponemos en la clase de protocolo. Pensar en el cómo en la clase de un poco bolas. Y pienso, ¿cómo? Busco entre todas mis bolas a una que contenga ese punto y devuelvo su posición o menos uno si ninguno. Sabiendo que la bola sí tiene una funcionalidad de saber si un punto está dentro de ella. Con lo cual ese cálculo yo no lo voy a tener que hacer. Ese cálculo del radio y de la distancia yo no lo voy a tener que hacer. Porque la bola lo sabe. Entonces utilizo lo que la bola sabe, pero programo lo que solo yo sé, que es cuántas bolas tengo, en qué posición están, en qué orden las tengo que recorrer. ¿Sí? No. 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 ¿Qué estructura principal nos sale dentro del método? ¿Este es lo principal que tiene que hacer este método? ¿Se debe correr? ¿La estructura principal nos sale? ¿Qué cumple? Bueno, como voy a devolver índice, lo más cómodo es hacer un bucle con índice. Así ya tengo el valor que tengo que devolver. El código que se crea es hasta n-1 y en cuanto encuentre la hora, devuelvo ese índice porque es lo que me está ampliando. ¿Podrías hacer un forage? Sí, pero entonces el índice no lo tienes, entonces tendrías que llevar el índice aparte. O sea, cuando el índice lo vas a utilizar, es mejor hacer un bucle con índice. Cuando no lo vas a utilizar, se puede hacer un forage. Si hay cualquier problema, cualquier cosa que yo escriba, me decís, ¿eh? No os cortéis. Saco la bola de este contenedor, de esa lista, ¿no? Lista bolas.geti ¿Y qué condición compruebo? Estoy recorriendo todas las bolas, tengo para una de ellas, ya lo voy a comprobar. ¿Me lío con los radios? No, porque la bola ya lo sabe. Ahí lo tengo. Bueno, recordad que Eclipse además nos ayuda y nos saca, si necesitamos un boolean, nos saca primero los booleans, si necesitamos un índice, nos saca primero los sí. Como aquí estoy en un if, lo normal es que quiera un boolean, luego Eclipse le pone primero los booleans. Y ya enseguida tengo contenedor, if, tal, chopa, if, tal, chopa, no sé qué, y por ahí tengo el contenedor. Nada de eso lo que necesito saber. Si la bola contiene el punto, ese es el parámetro que tengo, punto. ¿Necesito hacer algo más en este algoritmo? Si esta bola es la que contiene el punto, no me han pedido que mire todas las bolas que contienen el punto, que podría ser, si se pueden solapar, que varias contienen un punto. Si justo tengo la suerte de que dos estén tocando, y pulso en el punto en el que tocan, pues las dos lo contienen. Pero bueno, es como súper rebuscado, ¿no? Lo normal es que solo una bola contenga el punto. Pues eso os lo voy a mirar. Ya la tengo. Ya la tengo. Ya ha acabado mi trabajo, chicos. ¿Hace falta que siga el for? No. Puedo hacer un break si queréis, pero no hace falta. Return. Y que devuelvo. El índice en el que está la bola que contiene el punto, o sea. Y. Y me falta solo un poquito, me está avisando Eclipse. Cerro de compilación porque me da. Si no lo tenéis claro, miradlo. El método de devolver un valor, un resultado, perdón, de tipo int. Y dices, pues, si ya estoy devolviendo un int. Ya, pero es que Java te comprueba que siempre el método devuelve un int. Acordaos que todo método que devuelve un valor en Java, siempre todas las posibilidades de ejecución de ese flujo de control, condicionales, alternativas, lo que sea que tenéis por aquí, o sea, repetitivas, etc. Siempre tiene que devolver algo. Tal y como lo tenemos aquí, a veces coincidirá que devuelve esto. Pero puede ser que ninguna bola contiene el punto, claro. Entonces llego aquí. Y aquí lo que tenemos que hacer es devolver esa condición. Si ninguna bola contiene el punto, ya la tenía pensada, ¿no? Y vuelvo. Menos uno. Sí. Y vamos probando. Y ahora sí, por fin, puedo codificar el programa principal. Posición, igual a... Grupo bolas. Buscar bola en punto. Te apunto en el click en el que he guardado del... Entonces lo voy probando. Voy a sacarlo simplemente a consola, a ver si funciona. Todavía no lo hemos borrado, ¿eh? Pero como os digo, siempre es mejor ir probando cositas según vas haciendo que hacerlas todas y probar solo al final. ¿Veis que si pulso aquí me devuelve uno? Si pulso aquí me devuelve cero. Si pulso fuera me devuelve menos uno. ¿Veis que si pulso fuera me devuelve menos uno? Por cierto, se han dejado de mover. Eso es porque en los cambios que he ido haciendo he cambiado el de dibujar. Pero no he hecho el movimiento, ¿no? Pues igual que teníamos una repetitiva que mueve aquí. Hacemos una repetitiva que mueva. O sea, estoy simplemente, como he hecho antes, sacándome la funcionalidad del grupo de bolas. Voy a hacer también un public, voy a mover. Para que necesite la ventana gráfica y también necesitaré el tiempo del fotograma. Gracias. 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 Lo puse el tablo. entonces ahora si se mueven me va a ser un poco más difícil pero si pulso con gracia veré el código o sea, la posición de la bola depende como se haya creado claro, aquí una de estas es 0 y otra de estas es 1 depende del orden en el que las hayas metido y si pulso fuera veré un menos 1 la amarilla quedó más rápido pues nada, si justo eres hábil y le haces clic te debería dar el código 0 en la amarilla 1 en la cian y menos 1 fuera de los 2 digamos que me lo da varias veces porque esto lo estoy ejecutando muchas veces por segundo y el nif que tengo ahí arriba se ejecuta 100 veces por segundo entonces varias veces mientras hago clic aunque sea muy rápido mi clic seguramente hay varias centésimas de segundo en la que estoy haciendo clic y este clic se ejecuta cada una de esas centésimas no va a ser un problema en este caso porque como lo que quiero es borrar la bola la primera vez que haga clic ya se borrará la bola y aunque siga haciendo clic ya no hay bola ahí luego ya me devolverá menos 1 o sea que como solo voy a hacer una vez la primera vez que lo haga borraré la bola luego esa bola ya no estará con lo cual ya solo la primera de estas iteraciones funcionará desde el punto de vista de la lógica ahora si queréis también podéis controlar que si el clic se está haciendo en la misma coordenada en la que ya estaba hecho en el anterior fotograma en la segunda iteración pues no lo utilizas bueno ahora si vamos a usar un sistema de tiempo real en un bucle de tiempo real no se se lo está haciendo muy rápido con lo cual cualquier acción de usuario es normalmente mucho más lenta que una centésima de segundo o sea cualquier pulsación de tecla o cualquier pulsación de ratón normalmente me va a ocupar varios fotogramas bien está aquí el dibujar por cierto lo he puesto aquí antes realmente lo podríamos poner al final o sea un poco primero hacer como todo el cálculo de físicas y lo último antes del ciclo de espera dibujar el grupo les da un poco igual porque el tiempo que tarda cada cosa aquí es minúsculo son nanosegundos pero en cuanto a un poco lógica de código es como vale primero inicializo el bucle hago toda la lógica de entradas de ratón, de teclado calculo todas las físicas dibujo y espero eso es un poco el ciclo típico de una animación de un juego en tiempo real ¿tudas? vale, ¿cómo borro? o sea me va funcionando he conseguido que se busque la bola en el punto y que me devuelva la posición pero claro que no quiero aquí no necesito sacar esta consola lo que necesito es que se borre ¿tengo algún método que borra en el grupo de bolas? lo tengo que añadir ¿condicionar o no condicionar? ¿qué me devuelve esa posición? lo acabamos de ver ¿no? 0, 1 si pincho en la bola o 2, 3, 4 si tengo más bolas ¿no? ahí el índice de la bola y menos 1 si no pincho ¿quiero borrar la bola menos 1? no, la menos 1 no la quiero borrar luego seguramente aquí será más correcto aunque también podríamos programar el método de borrar para que si recibe un menos 1 no haga nada esto también depende de cómo hagamos la lógica de borrar pero aquí parece que lo más correcto es decir si posición es distinto de menos 1 de ese grupo de bolas borra la que está en esa posición fijaos que este método no lo podría hacer en bola la bola no sabe cómo borrarse ¿de dónde? o sea, la bola no es consciente de que está en un grupo ¿entendéis eso? estamos funcionando por clases que cuanto más de alto nivel digamos, la clase sabe más cosas esta clase lo sabe todo el grupo de bolas sabe sólo de que hay una lista de bolas y lo que hace con esa lista de bolas y la bola la pobre sabe sólo de sí misma entonces ¿dónde metemos los métodos? donde está el conocimiento correspondiente a lo que tenemos ¿quién sabe cómo borrar de un grupo una bola? el grupo de bolas ahí metemos ese conocimiento ahí metemos la funcionalidad entonces añadimos a todas las que ya tuviéramos en el sitio en el que queráis normalmente la de coger añadir, coger son todas como del mismo tipo básico que se hace con cualquier grupo con cualquier contenedor entonces ahí es como coger insertar, borrar pues public void borrar índice y de nuevo aquí va a ser muy sencillo porque el array list ya tiene una función de borrado remove luego directamente hacemos un remove y ya tenemos el borrado de la bola y ahora si somos precisos con el ratón para hacer un clic fijaos que se ha borrado lo que ha pasado es que claro se ha borrado se ha quitado de la lista pero nadie la borra porque en cuanto la quitamos de la lista como que la bola deja de deja de refrescarse entonces se queda ahí un rastro de esa bola que ya no está porque la pantalla guarda la memorita la información del link que hago junto y la otra bola la va borrando si queremos que se borre de todo pues podemos también llamar el método de borrado de la misma bola aunque esto posteriormente lo dejaremos un poco de otra forma porque lo que normalmente se hace en videojuegos y en animaciones no es borrar y dibujar cada elemento sino que se borra toda la pantalla y se dibujan todos los elementos pensad que si ahora tuviéramos un fondo que es una de las cosas que se propone en el ejercicio si tuviéramos un fondo de pantalla borrar la bola ya no es borrar es pintar una bola en blanco con lo cual eso no estaría funcionando entonces aunque luego lo cambiaremos en el momento me puede valer con borrar la bola pues aquí mismamente le puedo decir del grupo bolas este la bola posición esta bola quiero que me la borres y ahora cuando hago un clic ya me la borro realmente estaba quitada estaba quitada de la lista después ahí no se había borrado de pantalla cuando la borras de pantalla ya también es obvio el borrar aquí es un concepto un poco ambiguo porque estamos llamando borrar a dibujar blanca la bola en el caso del método de arriba y estamos llamando borrar a quitar la bola de la lista del grupo en el método de abajo si os da problemas pues usáis nombres distintos y como os digo en cualquier caso este borrado que estamos haciendo ahora no se suele hacer en la vida real en la vida real lo que se hace es borrar toda la pantalla con lo cual el método borrado en blanco ese de pintar en blanco de las bolas más adelante lo despreciaremos queda pendiente aquí hacerlo vosotros el tema del ALT si estoy haciendo un clic y solo el clic me borra si quieres además que sea con la tecla ALT tendrías que controlar la tecla si está o no pulsada la tecla ALT cuando haces todo esto en este ahí habría que añadirle la condición de cuando la tecla ALT está pulsada entonces nos queda eso y algunos otros puntos de trabajo pero quiero que acabemos la clase de hoy haciendo el que nos va a llevar a la siguiente clase que es el punto 11 vale y más o menos ya tenemos una bola o sea ya tenemos las bolas ya podemos borrarlas podemos hacerlas con un grupo pero además quieren tener bloques bloques es pues como las palas de un Pong o de un juego de estos de rebote de bolas ¿no? o de un breakout esto sería un bloque ¿vale? o este estos dos rectángulos que veis aquí entonces lo que quiero es igual que todo esto que he hecho hasta ahora con las bolas lo quiero hacer con bloques quiero que haya bloques que reboten por pantalla que reboten entre ellos que las bolas reboten con ellos entonces ¿cuál es el trabajo que tenemos aquí al jueves? vamos a hacer una clase de bloque y probablemente si tenemos que tener varios también nos interesa hacer una clase de grupo de bloques si vamos a repetir el trabajo que hemos hecho con las bolas pero ahora con los bloques clase bloque clase grupo de bloques lo suponiendo es que primero empecéis con la clase bloque y luego os ponéis a hacer la clase grupo de bloques porque ya no prestéis atención cuando estéis haciendo la clase bloque empezamos ahora ya lo dejamos cuando queréis iros si queréis ir a hacerme alguna pregunta pero quiero que prestéis atención especialmente a qué me sirve de la bola y qué no me sirve porque podéis pasaros en la clase bola y vais a ver que muchas cosas que tiene la clase bola os van a servir para hacer una clase bloque un bloque una bola tiene un centro un bloque también tiene un centro una bola tiene un radio hombre pues eso no me sirve porque el bloque lo que tiene es un ancho y un alto ¿no? pues donde en la bola tenía un radio en el bloque tendría que tener un ancho y un alto una bola tiene una velocidad x e y ¿me sirve la velocidad x e y para el bloque? claro una bola tiene color de bordo y color de fondo ¿me sirve el color de bordo y el color de fondo para el bloque? sí tal y como lo estoy viendo aquí sí pues todo lo que nos sirve de la bola lo repetimos y de momento vamos a hacer coquete y pegar de hecho si queréis podéis incluso partir de la clase bola duplicarla llamarla bloque y empezar a quitar lo que no nos sirva y dejar lo que os sirve y añadir lo que la clase bloque tiene que la bola no tiene pues todo ese trabajazo que va a llevar un rato es el que vamos a intentar evitarnos cuando hagamos herencia pero primero vamos a hacerlo sin herencia ¿entendía la idea? o sea rehagamos todo este mogollón copiando y pegando quitando lo que sobra añadiendo lo que falta y saquemos conclusiones de cuántas cosas hemos tenido que repetir y cuántas cosas no hemos tenido que repetir porque de eso va a ir la herencia la herencia va a ir de lo que lo tienen todos en lugar de repetir lo hago solo una vez y lo que no tienen todos eso sí lo hago donde corresponde y solo en el sitio en el que corresponde ¿sabes? podéis seguir si queréis podéis iros cuando queráis y el jueves ya nos metemos con herencia